12, 13 y 14 de febrero, lo que es los Juegos de Playa, el Festival de Torrejón. Así que acá estamos con lo que va a ser el Beach Tennis. Comenzamos mencionando que acá en la ciudad de Puerto Madryn se comenzó una escuelita deportiva de lo que es obviamente el deporte que venimos a presentar, que es el Beach Tennis. Ahí te todo un poco, la idea también cabe aclarar que es a partir de 10 años con una cuestión también de los elementos y demás. Pero sí, se han acercado muchos chicos que juegan hoy en día al tenis y también hemos tenido algunos días que sí, se acercan familias y consultan y se han quedado y la verdad que es muy lindo poder abarcar con todos ellos. Estamos convencidos que el tenis de playa, como todos los deportes, van a formar parte del calendario anual de todos los deportistas, donde dentro de su calendario la parte de playa se va a extinguir en Madryn. Estamos apostando en eventos de calidad, en talleres de calidad, donde queremos continuar trabajando a pesar de la situación, seguir trabajando, seguir apostando a todos los jóvenes de Madryn y que puedan desarrollar sus actividades en la playa, que sean locales en nuestra ciudad y obviamente seguir apostando al turismo deportivo, que es algo que se viene trabajando hace muchos años. Y todo este contexto de pandemia quizás nos frenó un poco, pero no dejamos nunca de trabajar. Estamos trabajando en un equipo, con coordinadores, con profes, asesorándonos y bueno, seguir apostando a que todas las personas que quieran visitar Madryn puedan venir a nuestras playas a desarrollar el deporte que les proponemos.